Buenas tardes. La ciencia política está en permanente evolución y nutre de elementos como las relaciones sociales, el poder y el lenguaje, para agudizar las miradas acerca de las problemáticas políticas y sociales, así como para evaluar los distintos escenarios que les permiten transformar las realidades, mejorar la convivencia y aumentar la prosperidad. Durante las últimas décadas, en Colombia, el proceso de institucionalización de esta disciplina se refleja en la variedad de áreas de investigación en las que trabajan los politólogos. Hoy el espacio de la ciencia no está ocupado sólo por los estudios sobre la violencia, el clientelismo y las dinámicas electorales, sino que se ha enriquecido también con el aporte de otras disciplinas, como las que se ocupan de los movimientos sociales, las relaciones internacionales, la comunicación política, el gobierno y las políticas públicas. Además, se alimenta del diálogo interdisciplinar, como la economía, la sociología, el derecho, la filosofía, la historia y las ciencias cognitivas. Con lo anterior en consideración, es un placer darles la bienvenida a este encuentro, que es posible gracias a la Asociación Colombiana de Ciencia Política, ACPOL, que en la actualidad reúne a 28 universidades de 8 ciudades, no sólo para la apertura de espacios como este, sino para la consolidación de la comunidad académica politológica. Para la Universidad de AFIT, es un honor ser anfitriona de este encuentro, que se realiza por primera vez en la ciudad, y congregar estudiantes, profesores e investigadores de aproximadamente 20 universidades colombianas y 6 extranjeras, en cerca de 110 mesas de discusión, distribuidas en 9 líneas temáticas. Saludamos al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, al presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, Carlos Guzmán Mendoza, al decano de la Escuela de Humanidades de AFIT, Jorge Giraldo Ramírez, al jefe del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, Mauricio Uribe López, y a la jefa del pregrado, Adriana Marcela Ramírez Baracaldo. Saludo que hacemos extensivo a los conferencistas, en especial a Cristina Surbrillen, quien nos acompaña en la conferencia inaugural, a los ponentes, a los investigadores, docentes, estudiantes y a las demás personas que aceptaron esta invitación. Los congresos han servido para intercambiar argumentos, apelando no sólo a la coherencia lógica de estos, sino también a la evidencia que los hace plausibles. Pero no se trata solamente de intercambiar hallazgos entre investigadores maduros o en cierne, sino de favorecer el encuentro y construcción de redes entre quienes se dedican al estudio de lo político. Para comenzar, le damos la palabra al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes. Y bueno, quiero que sea solamente un saludo y no esa tentación que tenemos todos los colombianos de hacer una ponencia cada que nos dan un micrófono. Entonces, estas palabras muy simples, querido Carlos, muy bienvenidos a todos los visitantes extranjeros, en nombre de la Universidad de AFIT, en nombre de la Escuela de Humanidades, de su Departamento de Ciencias Políticas y de su carrera de Ciencias Políticas, y en nombre de nuestras universidades colegas, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, les damos una muy cordial, muy sentida, bienvenida a este quinto congreso. Cuando hace ya meses funcionarios del Departamento de Ciencias Políticas subieron a pedirme el aval para pedir esta sede, no lo dudé. No lo dudé primero porque considero que la universidad es esto, la universidad es el gran lugar de los grandes debates de la sociedad. ¿Y qué más que un encuentro como este que nos convoca en un momento crucial de la historia? Bueno, yo creo que todos los momentos de la historia son cruciales, pero este que estamos viviendo en este país, en este momento, donde la ciencia política tiene tanto que decirle a esta sociedad, pues era más que oportuno. Es oportuna esta canción, como diría el poeta León Felipe, en esa hermosa introducción a la traducción de hojas de hierba. Es oportuna esta canción por el momento político que estamos viviendo, por el momento social que estamos viviendo y por los grandes desafíos que nos tiene esta sociedad. De modo que en nombre de esta universidad les decimos no que se sientan como en casa, sino mejor que en casa. Queremos que esta universidad y que esta ciudad, que además está en fiesta en estos días, los reciba con afecto, con cariño y con toda la hospitalidad de que somos capaces. Y en nombre de las directivas de la universidad les deseamos que este congreso sea un éxito. Ya lo augura el impresionante número de inscritos que me acaba de decir el presidente que hemos tenido hasta el día de hoy. De modo que muy bienvenidos a esta universidad y muchos éxitos en este quinto congreso. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT, Jorge Giraldo Ramírez. Buenas noches. Estamos muy contentos de recibir a la comunidad académica y científica de las ciencias políticas en Colombia. Oficialmente, por primera vez en un evento que se llama Congreso, en realidad es la segunda, puesto que hace algunos años realizamos un encuentro de ciencia política que creo que es el único que se ha hecho con ese carácter, pero en especial me regocija mucho ver las caras conocidas de los colegas de muchas universidades del país. Ya el rector les dio la bienvenida hospitalaria. Quisiera aprovechar estos dos minutos sin cometer el pecado de hacer la ponencia cuando tenemos el micrófono en la mano, para introducir dos temas que pueden ser importantes, pero que por lo menos aparecieron en discusiones recientes en escenarios de discusión sobre cultura política. El primero tiene que ver con las discusiones acerca de la formación en ciencias políticas en las universidades colombianas y probablemente de una especialización que puede considerarse esencialmente esquemática, no del todo justa, pero que es importante observar. Alguien anotaba que era muy evidente la ausencia en los programas de estudios de las universidades públicas de la pregunta por el Estado, por las instituciones, por la administración pública, mientras que parecía que en las universidades privadas, así llamadas en el país, la mayoría somos, como dice el rector, universidades públicas que no reciben fondos del Estado, parecía haber cierto descuido con el estudio de temas, llamémoslo con la expresión de Gramsci, relacionados con la subalternidad y que era muy importante que en las universidades nos abriéramos al complejo de temas de la ciencia política. Creo que ese es un reto muy importante en una situación como la implementación de los acuerdos de paz, porque muchos me han entendido que el acuerdo con las FARC en gran parte es un acuerdo para construcción de Estado en las regiones de la periferia colombiana, donde no hemos tenido o presencia del Estado o capacidades suficientes del Estado, de un Estado que brinde seguridad, la vida, la libertad y los demás derechos a todos los que tienen el derecho de ser ciudadanos de esta sociedad política. Y el segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con el tema de moda, el tema de los fake news, que como decía algún comentarista paisano tuyo, Manuel, pues los fake news no dejan de ser la mentira de siempre y es muy importante que las ciencias sociales, que los estudios sociales hagan valer los derechos de un conocimiento que si bien no es científico según los estándares de la ciencia positiva y según los modelos de la ciencia natural, si es un conocimiento riguroso que demanda hechos, que demanda pruebas, que demanda comparaciones y comprobaciones y que tiene que participar en el debate público más allá de las opiniones, que tiene que participar en el debate público a partir de los hallazgos que los estudios sociales han logrado en nuestros países. No puede ser que la sociedad esté sujeta al albedrío del comentario, del Twitter, de la información que por la mañana cierta y por la tarde ya no. Y en ese sentido es muy importante que la comunidad académica de los politólogos ayuden a mejorar la calidad del debate sobre los asuntos sociales en una sociedad como la nuestra y seguramente como de sociedades como las que vienen nuestros invitados, Manuel, Cristina, que los veo aquí en la primera fila. Así que bienvenidos, ya hoy seguramente ha sido un día muy rico de discusiones, todavía quedan dos por delante y muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria. Ahora se dirige a ustedes el presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, Carlos Guzmán Mendoza. Muy buenas noches a todos. Estas hojas no son un discurso. Voy a seguir como al pie de la letra esta llamada que hace el rector. Tres cosas voy a contar esta noche. Una remembranza, un par de preguntas aún sin responder y finalmente, como es usual en este tipo de eventos, unos agradecimientos. años. Para hacerlo primero, voy a recurrir a lo que frecuentemente hago en el aula de clase y es valerme o de la poesía o de la literatura o del cine para enmarcar mis clases. Gracias. En el día de hoy quiero recordar apenas una frase del poeta Machado y que Serrat convirtió en canción. Cuando decía que se hacía camino al andar. Y hacer camino al andar entonces me obliga a devolverme 10 años. El 4 de abril del 2008, en representación de 12 universidades que por entonces ofrecían ciencia política en el país, me acompañaron María Emma Wills, Alejo Vargas, Freddy Barrero. Y otro buen número de profesores que me siguieron y que escucharon mi preocupación y mi deseo por contribuirle a la ciencia política luego de la realización de un evento que hicimos en Ibagué y que denominamos el primer simposio nacional de ciencia política, retos y perspectivas de la ciencia política y al cual Manuel, que es mi maestro, también me acompañó. Diez años y tres meses hemos caminado este difícil tránsito de la ciencia política con el propósito de contribuir al fortalecimiento en este proceso de institucionalización y de profesionalización y durante los cuales hemos realizado el Congreso de los Andes en el 2008, el Congreso de Barranquilla en el 2010, el Congreso de Cali en el 2014 que se hizo junto con la Universidad del Cauca en Popayán, el pasado Congreso que se hizo en la Universidad Javeriana de Bogotá y este quinto Congreso que empezamos hoy en la Universidad EAFIT en cooperación con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Bolivariana de Medellín. A ellas, muchas gracias por haber aceptado el reto de ayudar a construir ese sueño que tenemos todavía de hacer y de ver la ciencia política colombiana al lado de las mejores disciplinas del país, de América Latina y del mundo, ¿por qué no? El interrogante, aún sin resolver, tiene que ver con una pregunta que hace parte de la conceptualización de este Congreso. ¿Hasta dónde nuestros análisis politológicos han contribuido a influenciar las decisiones políticas del país? Las decisiones grandes, las medianas y las grandes decisiones políticas del país. ¿Hasta dónde nosotros como politólogos, como cientistas sociales, estamos contribuyendo con nuestros análisis a que nuestra democracia, por ejemplo, y nuestras instituciones democráticas sean de mejor calidad cada día? Y el otro interrogante, también por resolver, tiene que ver con una preocupación que comparto con otras y que comparten otros conmigo, y que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos, qué enseñar y cómo enseñar un objeto del que, por lo menos en el país, un significativo número de colombianos se presenta y se muestra escéptico frente a ello. Estoy hablando de la política. Estos interrogantes están por resolver, y la invitación que hacemos desde ACPOL y desde todos los centros de investigación del país que enseñan ciencia política es a que intentemos responder estas preguntas. Los agradecimientos no pueden ser menos que, en primer lugar, para las autoridades civiles de Medellín, en particular a la Secretaría de, voy a leerlo porque no me lo acuerdo muy bien, de Gobierno y el Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo, pero también principalmente al rector de la Universidad de AFIT por abrirnos sus puertas, por abrirnos su casa, al rector de la Universidad Bolivariana y al rector de la Universidad de Antioquia por también hacer realidad este quinto congreso. Al decano, al director del departamento, a Adriana, a nuestros invitados internacionales, en particular a Manuel, por haber aceptado esta invitación y a quien la ciencia política colombiana y en particular, quien les habla, le debe mucho. También agradecerle a todos los profesores, a todos los ponentes, a todos los comentaristas, a todos los investigadores, a todos los estudiantes que han aceptado la invitación para continuar esta andadura de este camino bien largo que es institucionalizar la ciencia política en Colombia. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos la jornada académica de este encuentro con la conferencia Complejidad, Incertidumbre y Valores de Conflicto, vinculando la política y política pública. A cargo de la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Everhard Karls de Tübingen, Alemania, Cristina Surbrillen. En la actualidad, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay e investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones del mismo país. Sus investigaciones han abordado temas como la gobernanza, las redes políticas y la innovación pública. Su principal interés se centra en los laboratorios de innovación, la metodología de co-creación y otros métodos de sistemas para investigar el futuro de asuntos políticos complejos. Bienvenida. Buenas tardes a todos los presentes, profesores, autoridades, estudiantes y todas las personas interesadas por la ciencia política. Y, bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a este congreso, al decano, al rector, también a Adriana y también a las demás instituciones que están patrocinando este evento y a todos los que han estado en la organización del mismo. Bueno, el título de mi conferencia está centrada en la temática de analizar justamente el tema de la complejidad, incertidumbre y valores en conflicto. Con esta presentación yo quiero poner en valor un nuevo debate, un viejo debate no resuelto de la ciencia política que cobra un gran desafío y una gran urgencia de vincular dos campos quizás subdisciplinares. Por un lado, el campo de la política que estudia partidos, gobiernos, elecciones y, por otro lado, el campo de las políticas públicas que trabaja más el tema de Estado, administración e instituciones. ¿Y por qué? En la actualidad existe un intenso debate sobre la relación entre la evidencia y la política y este debate ha tenido un efecto muy mediático con el concepto de posverdad y sobre todo cuando David Robert acuñó el término de la política de la posverdad en un blog de la revista electrónica en el 2010 que la definió como aquella cultura política en que la política, la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación se han vuelto totalmente desconectadas con las políticas públicas. Este término se extendió fuertemente en las campañas de elección presidencial en el 2016 en Estados Unidos y el referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea y hay un famoso cartel a favor del Brecknick que tiene una afirmación falsa sobre la cuota de membresía que pagaba el Reino Unido a la Unión Europea y que era un ejemplo de la política de la posverdad. Cada día enviamos a la Unión Europea 50 millones de libras y esterlinas mejor gastémoslos en nuestro sistema nacional de salud. En el 2016 según el diccionario de Oxford se convirtió en la palabra más citada. En el 2018 todos los medios de comunicación están centrados en la conexión entre el Cambridge Analytic y la campaña de Trump y las figuras destacadas de la extrema derecha de Estados Unidos. Todo esto, todo este debate mediático, en esta presentación yo quiero reflexionar de una forma más profunda sobre un viejo, ese viejo debate no resuelto y sobre todo en una de las preguntas centrales que forma parte de mi línea de investigación en estos últimos años. ¿Por qué necesitamos nuevos enfoques en ciencia política para abordar problemas complejos en clave democrática? Hoy la sociedad enfrenta problemas cada vez más complejos como cambio climático, pérdida de la diversidad, pobreza y especialmente Colombia está viviendo un proceso también bastante complejo en los procesos de paz. Entonces, yo me quisiera detener un poco en este tema de lo que son los problemas complejos y voy a hacer referencia a un evento que participé en Colombia en marzo del 2018 sobre sostenibilidad, conservación y resiliencia en el postconflicto colombiano. En ese conflicto, en ese coloquio que la idea era debatir acerca del futuro de postconflicto me encontré con biólogos, con matemáticos pero no con politólogos, con antropólogos, con psicólogos y una de las presentaciones de un biólogo me hizo reflexionar mucho sobre la ciencia política. Este este biólogo presentó, hizo una presentación acerca de la Amazonia en disputa, conflictos territoriales sobre el desarrollo y la conservación. Él señaló cómo en el momento, en este proceso de paz, hay una ventana abierta para buscar incorporar las ventajas ambientales de la Amazonia en un nuevo modelo de desarrollo rural integral. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, dice, si bien a nivel de gobierno y los relató, se hicieron más de 15 planes nacionales para repensar la Amazonia con una multiplicidad de técnicos, ingenieros, biólogos y destinando muchos recursos públicos, incluso hoy el gobierno de Colombia tiene muchos recursos públicos por el tema de post-conflicto, él dice, lo más extraño de todo esto es que nadie se preguntó acerca de la legitimidad de estas decisiones. ¿Quiénes toma las decisiones? Lo que recién señalaban, ¿quién tiene la estatalidad en esos espacios? Entonces dice, bueno, pero en realidad ¿quién tiene el poder? ¿Quién decida a nivel local? Entonces, estamos pensando una multiplicidad de planes y de políticas totalmente desligada de los procesos políticos. Entonces, hoy la Amazonas se está convirtiendo en un espacio de disputa legal y ilegal de la apropiación de los territorios y dice, y no basta con más conocimiento. Sí, la evidencia científica es necesaria, pero tenemos hasta georreferenciado el avance de las grandes compañías que están avanzando en la Amazonia. Tenemos el sistema georreferenciado, tenemos el conocimiento, pero no podemos impactar en ese proceso. Entonces, eso cada vez me hace reflexionar más sobre la necesidad de poder vincular estos dos campos de política, los que estudian política pública y los que estudian la dimensión de poder de partidos, quién tiene el poder, quién decide, cómo decide en cada espacio. Y acá hay una representación muy interesante de qué son problemas complejos. Generalmente, cuando hablamos de complejidad, entendemos que todos los temas están interconectados con todos y que para resolver estos problemas necesitamos mayor evidencia científica. Pero, esta figura explica muy bien que el gobierno hoy tiene que tomar decisiones con altos niveles de incertidumbre, que muchos de esos problemas son técnicamente complejos y quizás el gobierno necesite, cito, sus equipos interdisciplinarios y necesite ese conocimiento, pero también el gobierno tiene que tomar decisiones con visiones conflictivas de cómo resolver el problema. La diversidad de expectativas de los actores y los valores que tienen cada uno puede provocar un gran desacuerdo en cómo abordar el problema. No hay un único y completo entendimiento de la forma de resolverlo. Por eso, muchas veces, mayor información no reduce la complejidad. Es un poco lo que muestra es cómo los problemas cada vez más están todos interconectados, está vinculado a una multiplicidad de actores con conflicto, hay información incierta, hay soluciones contradictorias, hay varios puntos de intervención posibles y hay consecuencias difíciles de imaginar. Y yo creo que en estas situaciones que está Colombia hoy en un momento de posconflicto, frente a un problema complejo. Y justamente una de las hipótesis de mi trabajo es que necesitamos un nuevo marco teórico y metodológico alternativo en el campo de la ciencia política que cuestiona el paradigma dominante de la modernidad de la ciencia, lo que hoy decía, no podemos decir nosotros no somos inferiores a porque no somos positivistas y no tenemos la metodología de las ciencias naturales, no, tenemos la metodología y una metodología que es tan válida como las demás ciencias sociales y que cuestiona esas dimensiones ontológicas y espetemológicas y también necesitamos una recomposición del espacio público. entonces lo que yo voy a proponer hoy es un proceso abierto, es un proceso de reflexión sobre un nuevo marco conceptual y metodológico para integrar en el proceso de investigación científica el debate político y el discurso social para que mejore la interfase entre ciencia política, entre política y política pública desde el paradigma de la complejidad. Y eso me ha llevado a tratar bueno, ¿cómo puedo, o sea, qué nuevos abordajes a nivel, no solamente de la ciencia política a nivel internacional están surgiendo para justamente hacer análisis que no se centre solamente en buscar información y en tener un mejor diagnóstico y diseñar un buen plan de acción en donde no cuenta la política, en donde no cuentan los actores, en donde no cuentan los valores, en donde no me estoy planteando quiénes son las coaliciones posibles que van a llevar adelante este cambio porque una política no se transforma con un plan si no hay actores detrás con ciertos valores y ciertas convicciones en estos procesos de transformación. Entonces, esto me ha llevado a diferentes enfoques muy interesantes que han surgido no en el campo de la ciencia política. En los últimos 20 años han habido aportes muy interesantes que lo que se han empezado a plantear es cómo nosotros académicos, académicos que vienen desde la biología, desde la matemática, que vienen de la ingeniería, cómo podemos resolver los problemas sociales que hoy nos afectan como sociedad. cómo podemos vincular la evidencia con la política, cómo podemos tener un impacto en lo mismo. Y estas tres grandes corrientes de nuevos enfoques han empezado a trabajar a partir primero de experimentos y que ahora se han consolidado ya como nuevos espacios de diálogo, pero que justamente lo que plantean es que necesitamos avanzar hacia una visión sistémica, necesitamos una nueva forma de construir el conocimiento. Y yo creo que esto ha sido el aporte más grande de todos estos enfoques que han sido patrocinados por las academias de ciencia de Suiza, de Finlandia, de Estados Unidos, que hay otra forma de generar conocimiento, no el conocimiento positivista. ¿Cómo podemos avanzar a un conocimiento que sirva a la hora de aplicarlo, a la hora de poder resolver un problema? Es como pasamos de una visión post-positivista lineal en la construcción del problema y del conocimiento que generamos. Entonces, justamente todos estos enfoques, ahora los voy a mencionar rápidamente, pero de la ciencia de la sostenibilidad, del pensamiento crítico, de la ciencia de la integración, y yo he tenido la oportunidad no solamente de leerlos, sino de poder participar de estos grupos y de poder reflexionar hacia nuevas formas de resolver problemas públicos. por ejemplo, en el pensamiento crítico, sobre todo el pensamiento de Migle, por ejemplo, ha trabajado mucho en tratar de apoyar a diferentes gobiernos, primero empezó con el gobierno de Nueva Zelanda, donde había comunidades indígenas, y ellos tenían grandes dificultades en ofrecer servicios públicos, porque cuando iban a ofrecer servicios públicos, iban con la imagen de un servicio europeo, que todos los ciudadanos iban a estar de acuerdo con ese servicio, y que en realidad los indios mauríes no aceptaban esos servicios públicos, sobre todo por ejemplo, en el servicio de saneamiento, consideraban que ellos como comunidades tenían una forma de gestionar su naturaleza, de gestionar sus servicios, que iban en oposición a lo que el gobierno le estaba ofreciendo, y muy interesante cuando di un curso este año en Chile, dos estudiantes, una de Honduras y la otra de El Salvador, me dice, ah, profesora, qué interesante, nunca lo había pensado, porque en mi país pasa exactamente lo mismo, tenemos una serie de servicios públicos que ofrecen el gobierno, pero los indígenas no lo quieren, no lo aceptan, porque ellos tienen su propia forma de organización. Entonces, ahí lo que yo estoy planteando es justamente cómo a la hora de resolver problemas complejos, uno de los grandes problemas es que realmente consideramos que el conocimiento es objetivo, que nosotros podemos entender y construir esa realidad. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Contrata un grupo de académicos o de consultores, como quieran llamarlo, y construyen el problema, identifican las causas, las correlaciones, y ahí dice, bueno, desarrollemos un plan, pero ese proceso de construcción del conocimiento es de ese grupo, de ese grupo que tuvo ese tipo de construcción del conocimiento y no se considera ni se incorpora el conocimiento de los actores destinatarios, no se incorpora cómo juega la política, cómo juegan los valores, cómo juegan las visiones de los actores en torno a esa construcción de política. Entonces, ahí hay es muy interesante porque todos estos enfoques de fondo, lo que están planteando es una nueva construcción de conocimiento transdisciplinar basadas en valores que incorpore la política a la hora de resolver problemas complejos. Y es interesante porque es una multiplicidad de investigadores, pero también los gobiernos están invirtiendo, las academias de ciencia están invirtiendo porque señalan que necesitamos nuevas formas de construir conocimiento para resolver problemas complejos. Hay algunas reflexiones que han surgido en el campo de la política pública más recientemente como lo que es el experimentalismo y el enfoque de diseño, pero generalmente desde la ciencia política se quedan más en una crítica diciendo bueno, la mayoría de los enfoques de nueva gerencia pública o basado en la evidencia son racionalistas, positivistas, cartesianos, dividen los problemas en vez de generar un pensamiento sistémico generalmente está centralizado en actores está basado en altos niveles de certidumbre no incorpora la deliberación democrática ni los valores la mayoría de las discusiones cuando se trata de abordar problemas complejos se seleccionan ideas sobre causalidad e instrumentos avalada más en razones técnicas y no en bueno cómo reflejan esas políticas determinados valores o construcciones de coaliciones necesarias para llevar transformaciones y cambio por eso he tratado ahora lo que estoy tratando de lograr un diálogo entre estos enfoques que vienen desde otras disciplinas más interdisciplinarias ellos se definían como interdisciplinarios y la ciencia política una de las de estos abordajes son muy amplios y podríamos pasarnos muchas horas tratando de comprender qué es lo que están tratando de transmitir y he tratado de sintetizar he tratado de sintetizar cuáles son los aportes más relevantes y que pueden servir en la ciencia política a la hora de abordar problemas complejos voy primero a enumerarlos y después voy a explicar cada uno de ellos uno de ellos lo que plantean es que para identificar las causas profundas de los problemas tenemos que tener una visión sistémica tenemos que comprender el contexto los actores aceptar la incertidumbre y la ignorancia y la imperfección del conocimiento y que no es posible mediante el uso de enfoques convencionales disciplinares reduccionistas y compartimentados y acá viene una de las primeras reflexiones que ellos plantean que es qué significa tener una visión sistémica de un problema este cuadro fue elaborada por Donatella Midons quizás algunos la conocen otros no Donatella Midons fundó en el año 1968 el Club de Roma una organización de sin fines de lucro fundada por políticos y científicos que estaban preocupados por los temas el futuro del mundo y cómo introducir una mirada interdisciplinar y holística Donatella es biofísica científica ambiental especialista en la dinámica del sistema y ella lo que planteaba es por qué en definitiva no se toman no las políticas no impactan por qué seguimos teniendo pobreza por qué seguimos teniendo problemas ambientales y si bien Donatella se lo planteaba en la década de 70 esos problemas siguen tan vigentes como en el momento que se los planteaba Donatella Midons en la década de 70 y ella dice una de las cuestiones importantes es empezarse a preguntar dónde están los tipping points en qué parte del sistema tenemos que empezar a intervenir para poder lograr cambios porque todo el sistema no lo podemos abordar entonces ella lo que señala en estos niveles de profundidad dice que en general cuando nosotros tratamos de abordar un problema ya sea migraciones ya sea un problema como repensar un desarrollo territorial como estaba en la Amazonia lo primero que hacemos es buscar números información y buscar una correlación de información de datos y números y de entender el problema por ejemplo en este caso que estábamos viendo del caso de Colombia de la Amazonia si ustedes van en el área de planificación hay unos 15 o 20 planes de planes para pensar la Amazonia desde una perspectiva sustentable integral pero lo que ella plantea en realidad lo más importante es entender la estructura política y social y las instituciones y las relaciones de poder que generan ese marco de información o sea el contexto político las instituciones las relaciones de poder generan una estructura generan una situación esa situación no se generó de la nada y a su vez en ese proceso de construir tenemos que incluir no solamente entender el contexto del problema sino tenemos que entender también el contexto de la política el contexto social de esa política para poder intervenir y acá vuelvo lo que planteaba muy teóricamente Meadows a lo que decía el biólogo yo no solamente necesito entender lo que está pasando hoy en la Amazonia y pensar formas alternativas por ejemplo para ser más concreto decían bueno tenemos que pasar de la producción de coca a la producción de cacao y a la producción de de otros de otros cultivos legales y que esos cultivos sean mucho más sustentables a nivel de la Amazonia pero eso están los papeles hay una serie de información de datos pero lo que es importante es entender el contexto político donde yo voy a implementar y aplicar ese plan y en ese plan lo que yo cuando quiero aplicar ese plan en un contexto específico lo que encuentro es que no hay una autoridad que tenga que pueda decidir donde hay está el territorio en disputa y donde hay actores con diferentes visiones y valores contrapuestos en el mismo territorio o sea esa visión de un desarrollo sostenible que miradas o que visiones tienen los actores locales este biólogo hablando con muchos campesinos decían bueno a mi me interesa la naturaleza pero más me interesa la seguridad entonces más me interesa que alguien me proteja y ahora el estado no me está protegiendo y el paramilitar sí entonces yo creo que justamente lo que está lo que está lo que está planteando justamente Midons en ese entendimiento del sistema es que justamente no solamente nos tenemos que quedar con la información con los parámetros sino justamente identificar cuáles son las causas más profundas de de los problemas y justamente necesitamos entender los valores las visiones del mundo que dan dirección al sistema y que pueden haber visiones contrapuestas en ese mismo sistema por eso es una otra de las de 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 los debates que plantea fuertemente esta nueva corriente es como incluyo los valores en definitiva ese debate entre evidencia y y política desde una visión positivista es una visión dicotómica porque es dicotómica porque la política es una decisión de valor y y la evidencia científica no encuentra los valores pero de esta perspectiva de la perspectiva transdisciplinaria lo que se plantea es que justamente es que cómo incluimos valores y lo que lo que está planteando es que siempre cuando tratamos de entender un problema está influenciado por la forma como lo enmarcamos está mediado está mediado por nuestras experiencias está mediado por nuestro conocimiento está mediado por nuestros valores está mediado por nuestras creencias y también está mediado por el papel de las personas involucradas en el proceso de toma de decisión entonces esto es muy importante es importante incluir el contexto social y político que da sentido y significado a la configuración de un problema y a la información disponible los responsables de la toma de decisión se enfrentan a una situación en que existen diferentes percepciones y puntos de vista contradictorios sobre un problema en particular por eso es complejo y también desde una visión positivista no se puede incluir valores entonces esa dicotomía permanece otra de la cuestión significativa que ellos plantean y que es transversal es la idea de construcción de conocimiento entonces lo que están planteando es que a la hora de abordar problemas complejos desde una perspectiva de investigación acción de buscar soluciones a los problemas tenemos que generar otro tipo de conocimiento o sea el modo uno que es el dominante académico es un el contexto del conocimiento es el contexto académico nosotros producimos conocimiento para los académicos y una cosa es muy diferente cuando producimos conocimiento para solucionar problemas que es un contexto mucho más aplicado la creación de ese conocimiento lo que quiero decir es que yo no estoy desvalorizando el modo uno de conocimiento yo lo que estoy diciendo es que si nosotros realmente queremos intervenir en el debate político y queremos influir es otro el tipo de conocimiento que tenemos que generar ¿no? otro ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? en el modo uno es disciplinar en el modo dos es transdisciplinar ¿es importante el conocimiento disciplinar? sí, sigue siendo muy importante necesitamos teniendo matemáticos biólogos pero para resolver problemas complejos necesitamos transdisciplina ¿y qué significa transdisciplina? la interdisciplina el diálogo la capacidad de generar en construcción y eso ya lo decía Laswell el que creó el área de política pública o sea la capacidad no es necesitamos biólogos matemáticos y el diálogo y no solamente eso es transdisciplinar porque además de la interdisciplina implica la incorporación del conocimiento tácito esto no es lo mismo que participación y lo quiero dejar claro nosotros tenemos que incorporar el conocimiento entender no vamos a generar un taller de cocreación con las personas que están en plena proceso de paz y con gran conflicto no pero si tenemos que ir en terreno tenemos que entender los procesos tenemos que entender cuáles son las relaciones de poder para poder entender o poder llevar a implementar cualquier plan de acción lo otro el productor de conocimiento es bastante homogéneo en la forma en el modo 2 en lo que llaman la ciencia postnormal es heterogéneo hay una multiplicidad de actores que generan conocimiento y es tan válido el conocimiento académico como el conocimiento no académico y tácito lo otro es que es un fenómeno evidentemente en el modo de la creatividad y la capacidad de buscar soluciones en el modo dominante académico es mucho más es individual en el otro modo en el modo 2 es un fenómeno grupal y en cuanto al control de la calidad del conocimiento en la academia tenemos evaluación de pares yo evalúo los alumnos a mí me evalúan mis pares me evalúan en las revistas si los publico no las comunidades epistémicas se evalúan acá la evaluación del conocimiento que se produce no es evaluación de pares sino que ese conocimiento sea social y económicamente y que sea reflexivo y que sirva para solucionar los problemas entonces lo que estoy planteando es que a nivel internacional hay un aporte muy interesante de esta nueva forma de construir conocimiento a la hora de resolver problemas públicos que creo a mí por lo menos en estos años que estoy trabajando e interactuando me ha llevado a justamente a a entender mucho más o la posibilidad de vincular la política y la evidencia a la hora de resolver problemas complejos y porque ellos mismos dicen es que la construcción y yo creo que esto es lo más importante no es aséptica de valor o sea quien construye el conocimiento y los actores que están diseñando un plan va a depender de los actores que están en ese proceso y si yo quiero tener un análisis más sistémico tengo que decir bueno a ver qué actores están incluidos y qué actores no están excluidos qué conocimientos están incluidos y qué conocimientos no están incluidos a la hora de abordar este problema y eso eso me lleva a a grandes desafíos no solamente de desafíos teóricos yo sé que esto es un tema bastante disruptivo y todos me vienen mirando con cara muy extraña porque es un tema que no creo que 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 forma parte de las currículas de ciencia política pero bueno creo que es importante que estudiantes puedan analizar y entender y ver que hay otras formas de construir conocimiento y que y que y que y que el gran desafío de vincular la política con la política pública la evidencia con política el diálogo famoso de de 20.000 seminarios sobre el diálogo sobre la ciencia y la política no la necesidad de vincular ambas dimensiones es un gran debe y para mí es un gran desafío de la ciencia política para posicionarse con fuerza en el debate público y eso me lleva también a analizar lo que estoy trabajando mucho es no solamente bueno en este enfoque conceptual sino también metodológico que yo lo he lo he llamado que justamente la necesidad de vincular tres dimensiones importantes que es futuro conocimiento y poder como tres dimensiones importantes y tres capacidades importantes que van a tener que desarrollar los estados para poder resolver problemas complejos el primero el tema de futuro tenemos que desarrollar capacidad anticipatoria uno de los mayores desafíos para abordar problemas complejos es manejar la incertidumbre y la ignorancia y saber que muchos problemas no vamos a tener todo el conocimiento y hay muchas cosas que ignoramos y cómo logramos transformar las diferentes visiones colectivas en acción entonces acá son cada vez más importantes que los políticos o sea que son cada vez más importantes lo que se ha llamado los métodos de futuro la importancia de pensar en escenarios donde no hay una opción sino hay varios escenarios posibles después va a venir la política y va a tomar una decisión y va a optar por uno pero pensar en escenarios es cada vez más importante y tener una hoja ruta una guía no más marcológico no más plan determinado con indicadores objetivos a cumplir la realidad es muy incierta y para temas complejos necesitamos generar pensamiento anticipatorio necesitamos introducir capacidades en metodologías de futuro por eso nosotros en SARAS que es un instituto de resiliencia del que formo parte en Uruguay hemos desarrollado y creado la cátedra de futuro para América Latina con el objetivo justamente de empezar a vincular esta idea de ciencia política y visiones y que creo que es un área donde hay todo un desafío metodológico importante y que la ciencia política puede contribuir enormemente en esta área después la otra dimensión es cómo maneja el conocimiento cómo gestiona ese conocimiento y acá el otro grande desafío es la capacidad que tienen los gobiernos a la hora de elaborar políticas es cómo sintetiza el conocimiento de manera transdisciplinar o sea cómo cómo logra integrar actores de diferentes subsistemas como pueden ser políticos como pueden ser investigadores como puede ser sector privado como puede ser sociedad civil cómo vincula diferentes tipos de conocimiento disciplinar el conocimiento experiencial y bueno acá hay muchos métodos que se han desarrollado yo estoy trabajando con Gabriela Bamer que hace 20 años que está trabajando en estos temas de modelado de información y de co-creación de conocimiento de diálogo y les puedo decir que la matemática aplicada es un área muy interesante y muy importante a futuro en la ciencia política creo que son otras áreas que tienen que ver con cómo se sintetiza cómo se modela la información pero también ese modelado de información tiene que estar vinculado a procesos de diálogo de visiones de cómo los actores visualizan los problemas esto es muy importante porque de esta mirada lo que se está planteando es que no empecemos primero con la construcción de bases de datos porque realmente y que después esas bases de datos no se utilizan para nada sino primero tratemos de entender el problema y como decía Einstein si yo tuviera una hora para abordar un problema tomaría 55 minutos para entenderlo y solo 5 minutos para resolverlo y uno de los grandes problemas que tenemos con esta visión cientificista que tenemos tratemos de identificar instrumentos tratemos de ver cómo evaluamos tratemos de hacer un plan y busquemos indicadores y busquemos evidencia científica y busquemos datos y busquemos ¿son necesarios los datos? sí, son necesarios pero primero es necesario entender cómo los actores entienden ese problema y siempre va a haber una decisión de valor y a partir de ahí a partir de ese entendimiento del problema es que construimos y buscamos la información necesaria para abordar ese problema no al revés y la tercera gran dimensión es el tema de poder y el tema es cómo avanzamos en espacios cada vez más experimentales a la hora de abordar proyectos de temas complejos como por ejemplo como el que ustedes tienen en la Colombia posconflicto o sea no podemos en este entendimiento de un problema dejar fijo definido no son las definiciones que podemos hacer son provisionales pero deben ser revisadas en un proceso de retroalimentación permanente o sea porque tenemos muchas incertidumbres o sea el tema es que muchas veces no aceptamos la incertidumbre pero para resolver problemas como el conflicto posconflicto en Colombia hay muchísimas incertidumbres hay cuestiones que no sabemos cómo se pueden hacer y cómo van a ser entonces cómo incluimos en esas estructuras fragmentadas del Estado en estructuras que son totalmente verticales donde los problemas se compartimentan porque esa visión positivista del mundo se refleja en todos los espacios se refleja en cómo está construido el Estado en sus visiones se refleja cómo está organizada las universidades indisciplinas y si bien yo con esto no quiero decir que las disciplinas y la investigación disciplinar sigue siendo la biología la matemática importante lo que digo es que las universidades también tienen que aportar a la construcción de espacios interdisciplinarios que generen un diálogo de disciplinas a la hora de poder interactuar con el gobierno porque uno de los problemas que también tienen los gobiernos a la hora de poder resolver problemas complejos es que por otro lado se le presentan académicos yo soy economista y hablo de las externalidades y yo soy vengo de ciencia política y hablo de la gobernanza y yo soy biólogo y hablo de la conservación y yo soy matemático entonces cada uno con su jerga con su lenguaje hace muy difícil este abordaje de problemas complejos entonces justamente creo que para poder abordar estos problemas necesitamos nuevas capacidades nuevos abordajes metodológicos tanto en metodologías de futuro en metodologías de capacidad de sintetizar ese conocimiento en capacidades experimentales y acá no estoy hablando de capacidades de experimentación tipo ensayo y error que viene de la biología sino en la capacidad de experimentación generativa donde puedo generar un programa de acción pero que puedo en el propio proceso de implementación puedo ir cambiando determinadas acciones necesarias en función de que el contexto es incierto hay una multiplicidad de actores que muchas veces en conflicto y muchas veces no puedo tener todo el apoyo necesario entonces mi reflexión esta reflexión sobre la evidencia y la política no la quería dejar netamente banalizada en esta cuestión del Brechtnick del Cambridge Analytic y del Twitter y yo creo que la ciencia política tiene que darse un debate más profundo en cómo está enseñando en cómo organiza su currícula en cómo necesita pensar estos temas y más en estos temas de Colombia que está viviendo y que la democracia no debe entenderse solamente como un sistema de articulación de representación política o de equilibrios institucionales o sea tiene que ser contemplada como un sistema orientado a encontrar las mejores soluciones a los problemas sociales y ahí se va a legitimar la democracia y ahí se va a legitimar los partidos también los partidos en tanto tales entonces creo que quería dejar una última una última pregunta ¿qué es lo que hace la ciencia política que sea realmente relevante? no sé si han seguido el blog de impacto de la London School pero se está discutiendo muchísimo este tema o sea ¿qué aporte está haciendo la ciencia política realmente en estos momentos? y hay un libro interesante que publicó Stock, Peters y Pierre que se llama La relevancia de la ciencia política y hace una serie de reflexiones que quería compartir y que parte yo también las comparto en donde él dice el énfasis parecía ser que nada de lo que hacemos tiene mucho significado si no podemos influir en los debates públicos impulsar un cambio en las políticas públicas o provocar las políticas públicas y desafiar a nuestros estudiantes con nuevos enfoques la relevancia de la ciencia política es importante en tanto poder reflexionar sobre estos nuevos debates y para mí hay un gran desafío en relación a lo que se señalaba de reformar las currículas académicas no solamente de vincular el área de Estado de instituciones como se señaló sino lo que yo creo es que la ciencia política pueda aportar en la medida que los que estudiemos políticas públicas incorporemos más todas las discusiones de los nosotros le llamamos los politólogos en nuestro instituto que estudia más bien partidos y a su vez los politólogos no solamente se limiten a discusiones sobre elecciones partidos y también contribuyan a analizar las políticas públicas yo creo que acá hay un debate muy relevante entre la relación entre evidencia y política entre ciencia y conocimiento que nosotros como politólogos tenemos que dar ese debate en un contexto donde la política se banaliza por su donde se banaliza la política por otro lado los que trabajamos más en el área de políticas públicas terminamos diseñando políticas que están alejadas de las cuestiones de poder más importantes entonces yo creo que estos nuevos enfoques que si bien vienen desde otras ellos no se llaman de ninguna disciplina se llaman la interdisciplina se llaman la operacionalización de la ciencia se llaman la integración de la ciencia se llaman la ciencia de la sustentabilidad pero todos estos enfoques que son de académicos de más diversas partes del mundo de los más diferentes enfoques están todos orientados a ver cómo se abordan estos problemas de sostenibilidad ambiental de pobreza extrema de cambio climático y lo que plantean fuertemente es la necesidad de generar y construir una nueva forma de gestionar el conocimiento y de generar el conocimiento y esto no solamente se está haciendo a niveles de las academias de ciencia de muchos países del mundo sino que también las universidades yo el año pasado participé en Inglaterra donde las propias universidades tienen un proyecto destinado a solucionar problemas públicos relevantes yo trabajé en la Universidad de York en los temas de seguridad salud en los temas que eran muy interesantes que se le planteaban a la policía pero donde se articulaban se articulaban médicos psicólogos politólicos para entender y para abordar el tema de la seguridad en la ciudad y así se están desarrollando programas en otras universidades a nivel del mundo entonces para mí todos estos enfoques para mí son una posibilidad de reflexionar una posibilidad de empezar a generar dentro de las carreras de ciencia política nuevos vasos comunicantes con esto no quiere decir que los especialistas en partidos en instituciones son importantes siguen siendo importantes pero también tenemos que generar dentro de las propias carreras programas y proyectos que vinculen esas dimensiones esos conocimientos si realmente queremos tener impacto en los problemas que afectan a nuestras sociedades bueno muchas gracias alguno de los presentes en el público tiene alguna pregunta para la doctora levanten la mano por favor muy buenas noches una sencilla pero compleja pregunta tú por qué no hiciste mención al creador del pensamiento complejo elgar morán todo el tiempo estuviste hablando de la complejidad y la relación con la política y la sociedad sencillamente es parte de es parte central de de mi pensamiento cuando estuve con las transparencias tuve que recortando y dentro del paradigma de la complejidad el pensador más importante es Morín y ellos mismos lo mencionan estos enfoques trabajan con el enfoque de Morín muchas gracias por tu intervención porque realmente en el tema de tratar de sintetizar no no mencioné a Morín una más sí sí bueno yo quería preguntarte ya que tú planteas que siempre hay como una especie de variable que vamos a desconocer la ignorancia siempre va a estar ahí y pues que la realidad tiene que interactuar con eso como haríamos para interactuar ahora en el campo moderno cuando la tecnología nos ha dado la posibilidad de crear nuestras propias realidades o sea como podemos como dentro de la complejidad que busca como dar soluciones interactuando con el individuo llegar como a poder entender esa realidad que tiene la oportunidad de crear cada persona en sí misma la tecnología es un medio y como y como y como te señalaba en el caso justamente del caso del conflicto de poscolombia hay toda una serie de herramientas tecnológicas como todos los sistemas georreferenciados que nos pueden dar muchísima información ¿no? para entender la para entender estas realidades complejas y aportan mucho pero en última instancia son instrumentos más que aportan a la construcción del conocimiento pero no la solución del mismo la tecnología no va a solucionar es un problema por eso te digo esa es mi pregunta como o sea yo lo que veo la tecnología es como una dimensión más que puede ayudar pero no la solución de los problemas o sea es una dimensión más que puede ayudar a tener mayor conocimiento de la temática pero no a ver te voy a dar un ejemplo más concreto de de los avances tecnológicos nosotros estamos trabajando con diferentes centros de América Latina en los temas de de sostenibilidad ambiental de la gestión de los recursos hídricos y es muy interesante un caso en 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 San Luis en la provincia de en la provincia de Argentina donde empezaron a brotar ríos no ustedes pueden ver en youtube se llama río nuevo empezaron a explotar ríos no y un centro de matemática aplicada decía bueno cuáles son las causas de de esta explosión de ríos que hacía 200 años que estaban totalmente en el tiempo empiezan a explotar entonces ahí dice bueno qué nuevos aportes tecnológicos hay y ahí dieron con un matemático físico que trabaja en las temáticas de Marte con toda una tecnología que se llama zapping con esa tecnología zapping pudo determinar que la causa de la explosión de esos ríos se debía a la erosión causada por la soja en Argentina y que esa erosión había llegado al agua y esa erosión había hecho explotar esos ríos abruptamente ahora esto es matemático ahora conocemos las causas cómo podemos impactar en política cómo llegamos a la población a poder explicar eso entonces ellos empezaron a trabajar con diferentes narrativas empezaron a trabajar con diferentes talleres con una nueva narrativa de lo que estaba pasando en el territorio también trajeron otros expertos en leyes en formas de gestionar el suelo pero la tecnología te puede dar sí te puede dar información interesante por ejemplo de cuál es la causa profunda de un problema pero no te da la solución de cómo poder intervenir porque las intervenciones son humanas y los que hacen los cambios son las personas los políticos los grupos entonces la tecnología es un instrumento más que te puede ayudar pero no a un proceso de transformación social entonces es importante volver a a a a a recentrar cuando estamos analizando una política entender el contexto entender los actores entender cuáles son sus visiones cuáles son sus valores y cuáles son sus intereses y también actuar como ellos que están haciendo a través de narrativas y de diferentes medios de poder cambiar la visión que tiene del problema para poder cambiar la política pero hay que actuar y hay que tratar de cambiar la visión de los actores que son en última instancia los que van a llevar adelante los procesos de transformación social muchas gracias de esta manera llegamos al final de la ceremonia inaugural del quinto congreso nacional de ciencia política política y sociedad en cambio debates y retos agradecemos a la doctora cristina su brillen por su presentación y a todos ustedes por acompañarnos esperamos que las siguientes jornadas sean de gran provecho para ustedes feliz noche